Todavía no sabes si fue un sueño o realidad Nunca pudiste imaginar que fueras la elegida tú Siempre que me mirabas, sonreías sin saber Que tres días de su amor, llévese en tu corazón No busques más razón, fue sincero a recortar Si un corazón vaya de otro, no existe una oportunidad Y aunque dejo en su vida, siempre puede haber más Que tres días de su amor, llévese en tu corazón Una noche verás lo mejor de ti Y sabrás lo que hubo entre vosotros Suido en amor, todavía no sabes si fue un sueño o realidad Nunca pudiste imaginar que no nos muda por eso la elegida tú Y aunque dejo en su vida, siempre puede haber más Que tres días de su amor, llévese en tu corazón Tres días de su amor, llévese en tu corazón Lévese en tu corazón Llévese en tu corazón Tres días de su amor, llévese en tu corazón Gracias por ver el video.